¿Qué es la palabra del Señor? En la tercera semana es la semana de la alegría, es la semana del encuentro, de esa cercanía de un Dios que viene y que se encarna, de esa cercanía de un Dios que nos ama, que nos quiere, renuncia a su condición de Dios para entrar y hacerse humanidad. Jeremías 23, 5, 8 nos dice, suscitaré a David, es decir, que llamará a un rey. Suscitar a David significa eso. Cada uno de nosotros también con esta fuerza y con esta gracia. Leamos con esta clave de lectura, miren que llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David un retoño legítimo. Reinará como rey prudente y administrará la justicia y el derecho en el país. En sus días se salvará Judá, Israel habitará en paz y así sigue. Importante para subrayar, administrará la justicia y el derecho. David está representando y simbolizando entonces la justicia y el derecho. En primer lugar, para nuestra familia, la justicia, el derecho, en nuestras casas, el amor sincero, ¿verdad? Es un modelo y una característica de David para cada uno de nosotros. Por otra parte, también dice, salvará a Judá porque él habitará en paz. Ser capaces de habitar en paz, de corazón a corazón con las personas. La paz, la sinceridad, el amor, todo eso tenemos que transmitir a nuestros hermanos. Y ese viene de la gracia de Dios. Y por eso entonces hoy el Señor quiere volver a suscitar otro David. Ese David sincero, ese David que trabaja, que lucha por la paz. Ese David que trabaja justamente por el shalom, ¿verdad? Que es la paz interior, la paz de Dios para todos nuestros hermanos. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.